El presidente Enrique Peña Nieto reconoció la postura del gobernador de Utah, de Estados Unidos, Gary Herbert, en favor de las más de 290.000 personas de origen mexicano que radican en ese estado de la Unión Americana. Durante una reunión en la Residencia Oficial de Los Pinos con el gobernador estadounidense, quien realiza una visita de trabajo del 7 al 13 de abril, el mandatario mexicano también le reconoció su apoyo a la comunidad migrante por las medidas en favor de la educación y la integración. El Ejecutivo Federal destacó el compromiso de su gobierno con el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y resaltó la importancia de que la relación con Estados Unidos se dé en un marco de respeto al interés nacional, la soberanía y la dignidad de los mexicanos. El integrante del Partido Republicano reconoció en los mexicanos dentro y fuera de Utah esas mismas características y resaltó la importancia de la relación comercial de su estado con México, así como de las nuevas oportunidades para invertir en el país. Notimex.